saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a mostrar ahora las primeras imágenes del williams fw 40 para la temporada 1017 la fórmula 1 recordemos que no se va a llamar fw 39 porque se saltaron esa denominación a fw 40 por el 40 aniversario de la escudería williams en la fórmula 1 porque como sabemos williams este año cumple 40 años desde que debutó oficialmente la fórmula 1 y bueno todos sabemos que hubo filtraciones de imágenes de imágenes pero virtuales del mismo mono plaza y también sabemos que bueno como dato también le puedo decir que ha desaparecido como sponsor la petrolera brasileña petrobras así que petrobras ya no va a oficiar al equipo williams iba a oficiar solamente el gran premio al gran premio de brasil y bueno ahora vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver una imagen de la parte frontal del del nuevo williams aquí podemos ver una imagen lateral y también les quería decir que como dato como otro dato que casi se me olvida tiene nuevo auspiciador este año el equipo williams es la la marca de vehículo de construcción jcb que es británica al igual que la el equipo williams que como pueden ver está ahí puesto en uno de los en el alerón trasero y bueno sigamos adelante aquí podemos ver bueno una una imagen junto con modelos y modelos de williams de años anteriores por ejemplo ahí podemos ver los williams que han hecho campeones por ejemplo a otros pilotos de williams en el pasado como por ejemplo alan jones nigel mansell y damon hill que sólo que pilotaron cuyos automóviles aparecen con el nuevo mono plaza y es como yo ya lo dije el 40 aniversario del equipo británico de grog y aquí podemos ver imágenes también del mismo mono plaza con otro mono plazas cuyas del pasado que yo ya lo mencioné y ahí podemos ver otra imagen más y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao